saludos mi gente bienvenido al canal de bruceboy world, hoy vamos a estar probando la scooter Razor A5 de 22 voltios, vamos por aquí, vamos primero a prenderla, si ven por aquí está el botoncito, vamos a prender el botón, el ROW indica que está prendido pega el pie más para el frente para que te de espacio para poner el otro ok te impulsa y dale por frente, prende el motor es la cosa muy bien jugando frenos así que es la cosa vale, muy bien dale, dale, dale dale, dale pon el pie de helado, lo bueno, como tú quieras te la coge como tú quieras dale, 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 dale dale, dale, dale ok, que la línea arranca a otra línea sigue los gestos, sigue la línea gestos sigue, 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 dale, dale dale, dale, dale ok, para ahí, para ahí para ahí para ahí para ahí para ahí 2 2 2 4 5 4 4 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! 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 ¡Heto! ¡Cápigo! ¡Cápigo! ¡Dale! ¡Coge una gesta hasta allá! ¡Cápidito! ¡Cápidito! ¡Dale! 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 ¿Cómo es? ¡Ok! ¿Cómo la sientes? ¿La sientes que coge bien o la sientes que coge aguanta? ¡Ok! Cuida con los cerquitos de agua ¡Si! ¡Ok! ¡Ok! ¡Tranquilado con los cerco de agua! ¡Tranquilado con los cerco de agua! ¡Sigue! 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 ¡No te cindas! ¡Sigue! 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 Gracias. Muy bien. Gracias por ver este video y nos vemos en otro próximo capítulo.